Vean a la verga wey, no es menos de un segundo Chuk chuk Creo que es de las zonas que he visto que Recargan más rápido en toda mi pinche vida wey Que salió, que salió double points Ah, creía que fuera double points Para hacer un cagadero de puntos Pero no, Dios me odia como siempre A ver, tengo que cuidarme acá, porque me empiezan a trollear Estos vatos Creo que mejoraré de nuevo A ver si me cambia otro pinche attachment Para que se vea más bonita Igual, pinche dinero sobra wey A la verga, casi 1500 Kills y no he muerto wey Oh, oh ya, milimetric scanner Que no te sirve de nada wey Pero que bonito Que lindo soy, bueno no, yo no soy Yo no soy bonito wey, me refiero a la arma O sea, digamos que el milimetric scanner Está cantando eso, cabrón Ay wey, no me des que se me mata ese pinche calvo Calvito Oh no, adiós, adiós, adiós ¿Qué me salió acá? No, pues ni voy wey Pendejo, pendejo Ya morí wey, ya morí, ya morí No mames, no mames Jugar huicho wey Jugar huicho wey Uh Uh, no wey, te juro No, 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 no sé qué mierda hice wey No sé qué mierda hice wey Cómo Mierda Viví wey Cómo demonios viví Verga wey Verga wey Sigo sin querérmela wey En serio Dios me está queriendo Por alguna razón Cómo mierda le hice Para no morir ahí wey O sea Me dejaron en rojo Y además toqué la lava wey No, no mames Dios me ama wey Dios me ama No sé qué salió ahorita wey Dios me ama demasiado Otra vez esta madre wey Eh Dios me ama demasiado wey Demasiado Verga wey Creo que es de las veces En mi puta vida Que más me he cagado En serio No wey Qué hackeado estuvo eso Neta Qué hackeado Eh Ahora qué me dio Eh Galil Si es Galil eso Sí Bueno creo que la voy a mejorar Aún así Para ver qué pedo Para ver qué pedo Digo sé que sigue siendo igual Creo que se llama Lamentation Su versión mejorada Pero yo creo que me salga RPG O algo acá más hack Más bonis Más bonis Eh Sí Lamentation con reflex Sí Yeah men Sigo sabiendo Cómo son las armas mejoradas Y se me hace feliz Vamos tengo que llegar a los 50 Tengo que llegar a los 50 No mames Ya casi llego ahí wey Casi me atoro Pendejo Se te lagué el pinche juego Cuando matas a muchos zombies wey Kabum Que Se supone que esto es una B Nada más Y ya O sea No es nada especial Además de una puta B O sea Me da headshots rápido eh He hecho algo había leído Que los rifles En zombies mejorados Tienen un multiplicador De headshot Por 7 O sea Es como que muchísimo Mayor a cualquier otra arma Incluso que las snipers Creo Algo así wey No sé Está Está bonis Está bonis Eso Ay wey Casi me muero Casi me muero Headshot Ok no fue headshot Pero que importa Digamos que sí Tengo que tener cuidado De los que mate wey Que no me parezcan por acá Porque si me aparecen por acá Sí me voy a morir Y sigo sin dar changuitos Ahora que lo pienso Empecé comprando caja Porque quería changuitos Nada más ¿Qué salió? Tipo 95 nuevo Digo 25 ¿Qué pedo con Tipo 95 wey? Ahm Vamos casa Caja fea Caja fea Métete 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 Y déjame comprar una Oh ya Si pude Cagado Pero si pude Por favor Que un maldito RPG wey Nunca Otra vez la War Machine Bueno Ni pedo Quiero un fucking RPG Nunca he tenido un RPG Así en mi vida No ves me voy a morir Por pendejo Ah si rebotan acá adentro Wey A ver A ver A ver Oh chico Wey Esa madre nunca la he mejorado Vamos a ver que pedo Ok Ahora ya está Madre ya se convirtió En una pinche partida De nada más mejorar Y ya wey Pendejo Me voy a morir Mierda 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 Ay wey Cagada Esta madre con double tap Es una Bestia automática O sea se supone que dispara de 3 wey Pero se hace pinche automática Casi casi si tienes double tap O sea su tasa de fuego Es rapidísima wey Y Y no no sé wey Es una máquina de puntos esta madre Es inútil Pero es una máquina de puntos Turturú Eso es lo que le hace bonita A ver A ver Turturú Turun 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 Ay wey Casi me muero Casi me muero Vamos a mejorar Esto Yeah men Pinche rondas infinitas Wey Nada más porque ya quiero estar mejorando todo Una vez que mejore todo Ya me voy a calmar Wey Jejeje Creo que me faltan bien poquitas armas Debo mejorar Déjenme agarrar mi fucking arma fea Oh ya Chicón Catalyst Encuadruple Cuadruple Burst Ok ahora en vez de disparar 3 wey Dispara 4 wey Que inteligente eres Estoy Que inteligente Que inteligente En serio Digo Igual sigue apareciendo automática Si tienes double tap Vea pero Turturururuturum Bueno ya me acabé las balas wey Pero por lo menos recuperé los 5000 puntos Que ya me gasté en mejorarla De dónde saqué tantos Ah pues si de musa en Izali Pendejo 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 Ya que se me acaba la ronda otra vez Y nada más me la pasé mejorando wey Lol Lol A ver a ver Yo quiero Comprar hasta que me salga RPG wey Es que yo quiero ver el RPG mejorado O sea Si lo he visto O sea que es automático Digo no Semi automático O sea no tienes que recargar wey Pero No sé No sé Quiero tenerlo en mis manos ¿Qué otra cosa no he mejorado? La Executioner Esta me ya la mejoré ¿Qué más? ¿Qué más? Galilla también Turtururum Puto soy mierda wey Bueno Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ay wey Ay wey No mames Voy a matar a este vato Bueno morra Lo que sea No bueno cabrón No se Ahí estuvo ya Ahí estuvo ya Quiero ver como aparece la caja Nunca he visto como aparece la caja aquí A ver si alcanzo A ver si alcanzo Porque según yo no es igual Como que llega dando vueltas O algo así wey No sé A ver a ver a ver Mientras le daré un Un Una Oh si llega Si llega así wey Ah que bonito llega cabrón Digo iba a decir que le iba a tomar a mi coca Eso iba a decir pero no sabía como chingados decirlo Otra vez esta madre Es que no mames ya mejoré todo wey Tururum Es que neta me faltan poquitas cosas de mejorar El Ballistic El Executioner Bueno en la fal pues no la he mejorado Pero porque sé que está en mierda cabrón Pero igual la mejoro Tururum War Machine también Only PM14 las mejoro al final yo creo SMR Digo que pedo wey No 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 es que pensé El SMR tampoco lo he mejorado Pero eh Pero otra vez el osito me salió un friega wey Ok es esa parte del gameplay En la cual voy a estar como siete horas comprando cajas Hasta que me aparezca lo que quiero Y nunca me va a aparecer Tururum Esta pinche Este Esta pinche arma wey Es muy inútil si no está mejorada Si no está mejorada es una mierda Muy grande mierda Oh si Tururum Tururum 5-7 pues vale verga wey Ya todos saben como es Es igual que su versión no dual Ah la cap Tampoco lo he mejorado Tururum Turururum Raygon otra vez Mierda Y ya me va a seguir otra vez Pinche Posito wey S12 Bueno voy a mejorar el S12 wey Ya vamos para que vean Que pedo Turururum Bueno déjenme matar a estos vatos Turururuturututututurum Esto Es que en serio esta madre es muy inútil Muy inútil Créanme es bastante inútil Turururum Chéquense Chéquense Es una mierda Una vil mierda Ok nada más porque tiene fast mag O dual mag O lo que sea wey Pero sigue siendo la misma madre wey Y ahora tiene Uh red dot Es increíble wey Es increíble Pero vean Es una mierda wey Una mierda gigantesca Max ammo Ok Voy a morir Adiós A ver A ver A ver Espérenme Espérenme Dejenme juntar a estos cabrones Ok ya Ya estuvo Ya estuvo Nada más porque tengo Double tap Más o menos rifa wey Pero nada más por double tap O sea el armen si es una vil mierda Vil mierda Además de que tiene tan poquitas balas wey Que la hace todavía más vil mierda De hecho no sé si mato A no sé si mato zombies Pero mato como que uno por pinche cartucho wey Tengo como mil zombies y nada más mato uno por cartucho Bueno ya que se me acaban las balas wey O sea que ya Adiós S12 Ya te mejoré Y ya te la pelas Y ya no te vuelvo Te vuelvo a agarrar en mi puta vida